Están tratando de hacerlo como yo, pero no les sale Dicen que son calles que frontean porque portan los metales Pero eso yo lo sé, por ahí ya caminé Ahora sonamos la vía, en la celula pepe Por YouTube también nos ve, a más te ojila y late Saliendo de cacería, a la tuya me lleve La calle está encendida, eso lo sé pero yo sigo por la vía Se veía lejos pero ya ha llegado el día Yo fui bien claro, aquí estoy, dije que lo haría Y sigo en la mía, la calle está encendida Ya nadie nos puede parar, tumbamos el que está en lado puesto Si quieren nos pueden copiar, si le falta ritmo les presto Reguilo me acuesto, yo no me molesto, por un enemigo supuesto Como en baloncesto le tiro el encesto, yo sumo pero a ti te resto Conmigo no pueden, es mejor que se relajen Dejen de fijarse en mí por lo suyo, trabajen Andamos en ascendencia y no creo que nos bajen Yo sigo en lo mío, quiero que mis temas viajen En plena guerra estamos en posición, con el deseo de superación Yo quiero respeto y admiración, como tal estoy puesto para el millón Yo sé lo que es andar con la cartera vacía Y también lo que es tener par de billetes de cien Y sé lo que es pasar con hambre todito el día Gracias al cielo ahora estamos comiendo bien Nos llevamos a la baby en la cacería Darle fuego al que joda, eso es mi manía Yo ando tranquilo sin problema en mi chulería Sabiendo que voy a ganar con toda la gente mía La calle te encendía, eso lo sé pero yo sigo por la vía Se ve ya lejos pero ya llega mal día Yo fui bien clara quieto y dije que lo haría Y sigo en la mía La calle te encendía, eso lo sé pero yo sigo por la vía Rappiando, improvisando y causando asombro Salí de depresión, renací del escombro Y así piensas que voy a parar, claro que no bro Yo sigo avanzando con insistencia En línea de fuego y descendencia Tiren la que quiera que resistencia Mi niña me inspira con su presencia En los tiempos malos yo no los vi Y si sigo aquí por mi victory Yo sé que hay más para mi history Mucho más que encuesta y delivery Recuerdo el trayecto y el día a día lo puse Subiendo, cantando y bajando pa' poder comer Soñando con grande estar y más muchas luces Desde esos días tengo claro lo que puedo hacer Yo tengo claro lo que puedo Representando mi natal que veto Bendiciones a los que se fueron Porque más confiesan y me dieron Nada me puede parar, no hay pero Para conseguir lo que yo quiero Del cielo fortaleza me dieron Cuando estuve mal me dijeron Y yo me dijo que me riera Si el enemigo me tira en la carrera También me dijo que no me mortifique Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen Pa' que lo piquen, pa' que lo piquen Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Ok, cuando los elementos se alinean La explosión es inminente Yo no estoy pegado, pero le gusto a la gente Con ustedes Laila D La resistencia Amateus el menor Amateus Jordan en el beat La ascendencia Trascendencia Coming soon Empirical Music Laila D Music, Abel Damián Esta es la AA en ascendencia Una vez más haciendo lo que le gusta a tu novia Jordan, déjala correr Dale, 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 dale Gracias.